Nuestras almas abrían un poema de unidad, amor y amistad. Es el legado de Gabriela y se alza en coquipo con honor. Y orgullosa y activa nuestra insignia en las puertas que nos llevan al saber. Resplandece en ellas tu nombre, la maestra Gabriela. Gabriela, Gabriela, cantando, cantando con gran emoción. Maestra de versos y crozas, rodas llenas de amor y bondad. Gabriela, Gabriela, tu nombre, grabado en nosotros quedó. Buscando ser siempre mejores, la virtud y el olor no les dio. Suscríbete al canal.